A la fundadora, la maestra, directora, puedo decir que amiga también porque he estado en momentos bastante intensos en mi vida. Aquí la mariposa de la bomba, Margarita Tata Cepeda. Gracias, Catalina Dago. Y gracias a todos los que se han dado cita aquí esta noche. Estoy... ¡Ay, Dios mío! Tengo mi fan allí, mi fan, mi fan, mi fan. Mis chicas, mis niñas. Me hicieron llorar, lo saben, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Un año más de labor cultural, un año más de esfuerzos, un año más de posibilidades, un año más de cosas buenas, un año más de bendiciones. A mí me encantan todas mis clases, pero esa cosa infantil que son esas niñas que están ahí, que son el futuro de nuestra cultura, eso para mí es más que un millón. Yo me acabo de pegar en la loto. Así que sigo siendo bendecida día a día con su presencia aquí, la gente llamando. No, no me lo quiero perder. Voy para allá. Así que gracias infinitamente. Muchas bendiciones del universo. Agradezco infinitamente de verdad que estén aquí. No tengo palabras. Estoy muy emocionada. De verdad, de verdad, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Tata. Y gracias a ti por darle continuidad. Gracias, Tata. Gracias, Tata. Gracias, Tata. que siempre está en apoyo con esas fotografías hermosas, entre otras cosas. A Cucho Pérez Camacho, que el jueves estuvimos una vez más en el programa Alborada y gozamos un montón. También a Rafael Bucceda, a Maris Ramos, a Maribelia Burgos y al señor Jesús Cepeda. Bien, María, están locos por escuchar a Tambores Calientes, ¿verdad? Sí, yo sé, yo sé, me callo rápido, me callo rápido Voy a presentarles a Tambores Calientes, ellos son del pueblo de Loíza Y además de cultivar los ritmos tradicionales, nos traen una interesante, a mí me gusta decir una amalgama de sabores Porque hay sabor urbano, hay sabor tradicional y hay mucha cultura en su expresión más amplia Así que sin más ni más, un aplauso para Tambores Calientes y a bailar, por favor